Porbo Blanco No te deja nunca más ¿Cuántas vidas has sobrado? Tienes veneno mortal No se mueren al momento Poco a poco así se harán Unos porque son adictos Otros por mal negociar A pesar de que todo esto Y que así vuelvo a hablar No importa, no te dejo De vender y de probar Si es posible hasta el infierno Nos vamos a parar Tengo mucho dinero Mi negocio es por igual Si tú fuiste secundero ¿Cómo te voy a dejar? No me importa si así muero Ya no tengo que acabar Soy experto en el negocio Porque tengo tiempo ya Muchos me quieren pasos Pero no me sé confiar No le sé es que no he llegado Al cambio ni de al final Al cambio ni de al final En los Estados Unidos Casi siempre estoy allá Le pido corta los gritos Me siento mal que negar Porque si no ellos se mueren Y yo les tengo miedo A todos esos colegas Yo les voy a aconsejar A ti nunca anden con miedo Si no quieren reaccionar Y este negocio es racismo No se les vaya a olvidar